La limpieza es una de las mayores preocupaciones y ocupaciones que tiene el gobierno de San Sebastián de los Reyes, así lo asegura hasta su propio alcalde. Esta mañana en el Parque de la Marina se ha presentado una nueva flota de camiones de recogida de basuras y también la renovación de 188 contenedores para papel y cartón que serán gestionados por la propia empresa de la recogida de basuras. Se han añadido también unas declaraciones polémicas del vicealcalde que acusa de que algunas personas ensucian a posta las calles y que la oposición no soporta que Sanse esté tan limpio. La limpieza, que es el tema que más preocupa a los vecinos y nosotros, consecuentemente, también estamos preocupados por esta cuestión, pues se está mejorando día a día. Estamos consiguiendo que el municipio esté más limpio que hace muchos años. Yo creo que todos los vecinos se están dando cuenta, se están viendo cada día como poco a poco se están limpiando esas calles tan deseadas para ellos, estas calles que mientras uno se intenta manchar las apuestas y hacer en las redes sociales que por lo que está sucio, poco a poco todos estamos viendo que cada día está mucho más limpio. Les molesta que este equipo de gobierno trabaje, pensando siempre en los vecinos y como he dicho antes, cada día se ve que la calle está mucho más limpia como hacía años que no estaba. ¿Qué personas son esas interesadas? Creo que todos lo sabemos, ¿no? Hay algún partido político que no se da cuenta que en la oposición hace mucho frío y hacen todo lo posible porque el municipio no crezca y que el municipio no mejore. Hasta ahora habíamos presentado vehículos de limpieza viaria y hoy presentamos 10 vehículos de recogida de residuos. Cuatro son de carga lateral, cuatro de carga trasera. Estos vehículos son para envases y residuos resto y la novedad más importante que tenemos es dos vehículos para papel y cartón.